Con el fin de abrir la oferta educativa a población de diversas edades y ampliar la vida productiva de los adultos mayores, la Universidad de Guadalajara pondrá en marcha la Universidad para Personas de la Tercera Edad. El anuncio fue hecho por el rector de la institución Marco Antonio Cortés Guardado al rendir su cuarto informe de actividades correspondiente al año 2011. No puedo concluir este apartado sin participarles del proyecto de creación de la Universidad de la Tercera Edad, con lo que además de abrir la matrícula a un sector creciente de la población, la Universidad de Guadalajara pretende contribuir a mejorar las condiciones y la calidad de vida de los adultos mayores en Jalisco, llevándoles los beneficios que trae el acceso más amplio a los frutos del saber, la ciencia y la cultura. Respecto al ejercicio del presupuesto 2011, Cortés Guardado apuntó que de los 7.950 millones de pesos que les fueron otorgados, 65% se invirtió en ampliación de matrícula y docencia, 26% en investigación científica y humanística y 9% restante en difusión de arte, ciencia y cultura. En cuanto a la ampliación de matrícula, se crearon 13.000 espacios en el nivel medio superior y 21.000 en el nivel superior. A pesar de esto, el rector reconoció que la institución no ha logrado disminuir el porcentaje de aspirantes rechazados, debido a que la demanda de la población crece muy por encima de la capacidad que tiene la Casa de Estudios para incrementar su cobertura. En el ámbito de nueva infraestructura, se inauguraron tres planteles, uno en la colonia Oblatos de Guadalajara, otro en el municipio de Amacueca y el último en Atemajac de Brizuela. Cortés Guardado también destacó la apertura del Centro Universitario de Tonalá, sin mencionar que este aún opera en instalaciones provisionales. Diciendo que la UDG es una institución que hace mucho con relativamente pocos recursos, Cortés Guardado hizo énfasis en la crisis económica que sufrió la institución el año pasado. Con información de Alejandra Valenciano, Milenio Televisión.